hola si es la primera vez que vienes te doy la bienvenida a mi canal mi nombre es Belén y estoy en mi salsa estofado de ternera en olla lenta chup chup matic de CECOTEC hoy voy a preparar un estofado de ternera y lo voy a hacer utilizando la nueva olla de CECOTEC chup chup matic así que te la voy a enseñar para que veas sus características y su fácil manejo con esta olla vamos a poder cocinar los platos tradicionales de toda la vida guisos potajes cocidos pero con las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de hoy día qué ventajas son estas la primera y la más importante es que no necesitas permanecer delante de la olla removiendo ni vigilando porque ella solita se encarga de hacerlo todo lo que tienes que saber es a qué hora quieres tener tu comida preparada y tener en cuenta que este tipo de cocción lenta requieren muchas más horas después ya solo tienes que echar los ingredientes y darle al botón porque el resto lo hace ella sola tú podrás dedicar todo el tiempo que dure la cocción a lo que quieras y cuando finalice el tiempo que le hayas programado tendrás la comida lista y si te retrasas hasta te la mantiene calentita cocinar a baja temperatura tiene muchos beneficios para la salud si quieres saber más en el canal hace poco publiqué otro vídeo donde cuento todos esos beneficios y las propiedades te aconsejo que cuando termines de ver este vayas a verlo porque es interesante aquí arriba te dejo el enlace y también debajo en la caja de descripción ahora vamos a ver la chup chup matic lo primero que me encanta es su forma ovalada que es mucho más práctica que otras de forma redonda ya que caben piezas enteras como por ejemplo un pollo un solomillo o un lomo de cerdo incluso te puede caber un molde de plum cake porque con estas ollas también puedes cocinar bizcochos y dulces trae una tapa de cristal que lleva todo el borde de silicona para que quede bien cerrada esto evita la salida del vapor reteniendo mayor humedad con lo cual los alimentos quedan más jugosos la tapa se sujeta por detrás introduciéndola por estas ranuras y quedando abatible de forma que al abrirla se queda sujeta y las gotas producidas por la condensación caen dentro de la cubeta con lo cual apenas vamos a manchar esta tapa se puede lavar en el lavavajillas pero no es apta para el horno ojo porque al llevar partes de plástico si la metes al horno la puedes estropear después tenemos la cubeta que es extraíble de cerámica pesa un montón y tiene una capacidad de 5,5 litros ojo porque es mucha capacidad al igual que la tapa es apta para el lavavajillas pero también lo es para el horno lo que no se puede es cocinar con ella en el fuego ya sea gas vitrocerámica o inducción es decir si tenemos que sellar una carne o tenemos que hacer un sofrito previo deberemos hacerlo aparte en una sartén o en una cacerola y después añadirlo a la cubeta el cuerpo principal de la olla es donde va la resistencia y sólo sirve para calentar la cubeta ahí nunca debemos cocinar los alimentos los alimentos siempre se cocinan dentro de la cubeta de cerámica a ambos lados tiene unas asas que hacen que sea mucho más cómodo mover la olla de un lado a otro el manejo es muy sencillo consta de cuatro botones que realizan las siguientes funciones este el de las rayitas sirve para encender apagar y confirmar esta función la veremos después de momento vamos a encender una vez encendida la olla con este botón seleccionamos la potencia de cocción que puede ser baja o low alta o height o también función de mantener el caliente que es warm ahora voy a elegir potencia baja una vez seleccionada la potencia con los botones de las flechitas seleccionamos el tiempo de cocción deseado va en intervalos de 30 minutos y podemos elegir entre un máximo de 20 horas yo aquí voy a elegir un tiempo de cocción de 6 horas y ahora tenemos dos opciones una que comienza a cocinar en este mismo instante para lo cual le pulsamos en las rayitas para confirmar y se pondría en funcionamiento y la otra es programar para que empiece a una hora determinada para ello pulsamos en el triángulo manteniendo hasta que la palabra delay aparezca en la pantalla y con los botones de arriba y abajo seleccionamos las horas que queremos que transcurran hasta que la olla empiece a funcionar por ejemplo yo quiero que comience en dos horas las aumento y la pantalla nos suma un total de ocho horas pulsamos confirmar y dentro de dos horas la olla se pondrá en funcionamiento durante seis horas y podemos elegir un máximo de 24 horas aparte trae un libro con unas recetas estupendas de carnes pescados guisos y más cosas riquísimas y una cuchara de plástico para remover en el interior de la cubeta y que ésta no se raye antes de comenzar la receta para que lo sepas te digo que esta olla tiene un precio fantástico menos de 40 euros mucho más económica que otras ollas con las mismas características y te aseguro que ésta es igual doy fe porque tengo otra muy parecida anímate ahora que vienen las navidades pídesela a papá noel o a los reyes te aseguro que no te vas a arrepentir aquí debajo en la caja de descripción te dejo dos enlaces a cecotec uno es enlace directo a esta olla y el otro es a la web en general de cecotec por si te interesa ver alguna que otra cosilla porque tienen un montón de productos pues ahora que has visto lo fácil que es el manejo de esta olla vamos a ver cómo queda el estofado de carne una receta sencilla económica de las de toda la vida la diferencia es que ahora te va a quedar de escándalo vamos a verlo estos son los ingredientes que vamos a necesitar puedes tomar nota poniendo el vídeo en pausa también te los dejo escritos en la caja de información que se encuentra debajo de este vídeo lo primero que vamos a hacer es colocar en la base de la cubeta la zanahoria cortada en rodajas y la cebolla picada yo he utilizado cebolla morada pero puedes utilizar la que más te guste removemos un poquito para mezclarlo y le añadimos una pizca de sal salpimentamos la carne y mezclamos para que quede toda bien impregnada añadimos la carne a la cubeta esparciéndola por encima de la zanahoria y la cebolla a continuación le añadimos el tomillo que puede ser seco como en mi caso o fresco yo le añado bastante porque me encanta el saborcito que le da y ahora es el turno del tomate natural triturado le añadimos también el ajo bien picadito el vasito de vino blanco y una cucharada de aceite de oliva virgen extra le añadimos el caldo de carne hasta cubrir todos los ingredientes si no tienes caldo le puedes añadir agua por último le añadimos las hojas de laurel y removemos un poco para mezclar todos los ingredientes yo le voy a añadir un poco más de caldo para terminar de cubrir la carne y ahora ya tapamos la olla y vamos a programar seleccionamos la potencia en este caso potencia baja o low después seleccionamos el tiempo que van a ser 6 horas y por último pulsamos confirmar la olla comenzará a cocinar descontando el tiempo mientras nosotros lo dedicaremos a lo que queramos al finalizar se pondrá en función warm o mantener caliente y ya tendremos listo para comer este riquísimo estofado de ternera como puedes ver la carne queda jugosa y tierna prácticamente se deshace sola pues ya has visto lo fácil que es cocinar con esta olla y lo mejor su calidad y su precio te recuerdo que en la caja de descripción aquí debajo te dejo los enlaces a cecotec el enlace de esta olla directamente y también al de la web en general por si le quieres echar un vistazo a todos los productos que tienen no dejes de probar este tipo de cocina a baja temperatura porque una vez que lo pruebes te va a encantar te recuerdo que en mi blog www.enmisalsa.es tienes esta receta por escrito y muchas más vete a echarle un vistazo si no lo has hecho todavía suscríbete a mi canal es totalmente gratis déjame tu comentario aquí debajo cuéntame tu opinión porque así sabré si te ha gustado o no y nada más nos vemos en la próxima receta un besito chao te recuerdo que en la caja de descripción debajo de este vídeo te dejo los ingredientes de esta receta también te dejo enlaces a otras recetas de mi canal y otras muchas cositas que te pueden interesar y Gracias por ver el video.